Check, 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 check. Saludos, saludos con ustedes, Megapy, a.k.a. The Connection. Welcome to Esto Es Plena. Sean todos bienvenidos. Continuamos en Esto Es Plena haciendo las video reacciones de la semana. La siguiente es una canción o una producción a cargo de Karim, DJ Chiqui Dobbs y Jack Kure. Jack Kure es un artista amaiquino con mucha trayectoria. Básicamente, señores, si ustedes hoy en día se dan cuenta de que hay gente que está detenida, que está presa y graba desde la cárcel, este es el primero en la historia que yo conozco que grabó canciones estando preso. Y estamos hablando de finales de los 90. Nadie que vamos a mandar el archivo, que la nota de voz, que esto y lo otro. No, señores. Este tipo conseguía gente que llevara todo el equipo de grabación a la cárcel y grababan desde la cárcel para que sepan cómo lo hacía. Es una historia totalmente aparte y eso será para otro momento. En algún momento que ya lleguemos a ese punto. Pero solo para que sepan, este es el primero, el señor Jack Kure. Realmente una leyenda viviente en lo que es reggae jamaiquino, loco. Mucho respeto a Jack Kure. Un artista con una trayectoria de problemático, aconsciente. Muy interesante este junte con Karim. Si hace tiempo quería llegarle a esto, pero como todos saben, tenemos ciertas cosas, cierta forma de hacer la cosa acá. Y a veces nos demoramos un poco en llegarle a ciertas canciones. Pero aquí estamos. Como digo, siempre es lento, pero seguro. Vamos para encima con esto. Ya saben que aquí les dejamos el Instagram de Esto es Plena para que nos sigan allá. En la descripción del video encontrarán el enlace al canal donde se posteó. Para los que no conocen, pueden pasar y ver el contenido. También les dejamos el email de contacto y encontrarán el enlace a la cuenta de PayPal. Si ven lo que hacemos, les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros, se les agradece cualquier contribución. No olviden darle like al video, suscríbanse al canal y toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que subimos nuevo contenido. Vamos a meterle a esto de una vez entonces, loco. Bomba. Propósito. Fueron a grabar esta vaina Kingston, Jamaica, loco. Y parece que una toma es como en la misma casa de Jack Kerr también. Sabes lo que vale y eso a mí me mata. Traigo el corazón abierto en esta carta. Una vida entera, así te soñé. Cambiaste mi rutina y de ti me enamoré. Fue larga la espera y al fin te encontré. La perla de mi vida no la dejó perder. Hombre, manito, no vamos a dejar que tú avances tanto. Vamos a darle un culo, vamos a agarrar esto de arriba otra vez, simplemente por el hecho de cómo empezó esta vaina, el flow, algo tranquilito. Este de esas canciones que tú te levantas tempranito en la mañana y tú la pones cuando te estás vistiendo, tú sabes, cuando vas a salir para el trabajo o tienes que salir a alguna reunión, una vainita así. Y no es de eso que tú vas a poner y que arrebatado para ir para la fiesta. Dice, no, esto es algo tranquilo para meterte en ese espacio. Tú sabes, algo que tú le puedes dedicar a ella también. No, vamos para allá, loco. No lo que tengo, aunque no me basta. Sé que tus encantos no están en su bata. Sabes lo que vale y eso a mí me mata. No se vende, no se vende. Ya no está en su bata, no está para cualquiera, no está allá afuera. Dice, que tú sabes de ofrecida ni nada de eso. Esto es exclusivo, esos cariñitos son exclusivos. Traigo el corazón abierto en esta carta. Una vida entera, así te soñé. Cambiaste mi rutina y de ti me enamoré. Pues larga la espera y así te encontré. La perla de mi vida no la dejo perder. Que no sea tu cuerpo que me impresione. Viste cómo hace esa fluctuación cada vez que va a entrar. El golpe repique del bajo ahí, ese tumbe. Y el man como que está bien adaptado. Lo que me gusta siempre de este boy, loco, que la voz es natural, natural. Tú no vas a escuchar un montón de arreglos y un montón de cosas en la voz. Es natural, natural y smooth, tranquilito. Tú sabes, sin ningún esfuerzo, loco. Esos manes hacen que esta vaina se vea fácil, pero no lo es. Quiero un amor con propósito que no sea tu cuerpo el que me impresione. Aquí hay letra también, mentalmente, que esto es otra de las características de este tipo. Cada canción que ustedes puedan buscar de Karim's van a encontrar letra. Aquí eso no va a faltar. Que no sea tu cuerpo que me impresione. Ni tu belleza que me obsesione. Me gusta mucho y es lógico. Pero quiero un amor con propósito. Amor con propósito, loco. Dime tú. No por gusto, con propósito, loco. Esto tiene que llegar a algo. Estos son estos amores para siempre. Esa vaina que tú quieres que perdure. Dime tú. Dime, dime, mamá, dime. Dime tú. Dime, 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 dime. Dime tú. Dime tú. Oh, oh. Oh, 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 oh. Aquí entra el demente, Jack Kier, loco. Si no me equivoco, creo que esa es la casa misma de Jack Kier donde filmaron eso. Porque ahí veo en Instagram siempre está como que en una locación parecida y vaina así. Así que no se crean, loco. El man, ahora mismo, si no me equivoco, anda de gira por Europa y vaina así, loco. Pero, big up yourself, Jack Kier, loco. Fada, ya. Jack Kier, the cure. Yeah, man. And I will stand beside you. Delden. And I will be there for you. Yeah, yeah. Tú sabes, estés conmigo, estés junto a mí, yo estaré junto a ti. Tú sabes que lo que es, siempre que tú me necesites, ahí yo estaré. Así mismo es, loco. Así mismo es. Mientras que yo te tenga a ti, mamá, no necesito más nada, loco. Ahí después vemos qué es lo que pase. Pero por ahora, esto es todo lo que yo necesito, loco. Yeah, flow, Jack Kier. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh. De mi mundo, mami. Oh. Aquí me gusta como en esta parte cambia acoyendo el mismo coro de Karim y poniéndolo en inglés acá. Yo no a mí, hablando de que no sea. No quiero enamorarme o no quiero que me guste. solo tu rostro, tu físico sino quiero que sea tú, que sea un amor con propósito propósito dile si se dan cuenta es una canción nice es una canción bien es una canción clean clean, clean y no cash cash money money esto es clean del limpio esta canción está clean manito esta canción está limpiecita es una canción nítida sin ningún tipo de cochinada ni malicia aquí no están hablando de chingadera ni nada de esto es una canción romanticona nice el flow el estilo la instrumental esto es algo nada más para escuchar dedicarla tú me entiendes métele un poquito en mente porque el mensaje es bueno está allí tú sabes un amor just nice tú me entiendes entonces a veces la gente se pregunta por qué la vida a veces como de telenovela pura drama y pura vaina porque a veces lamentablemente escuchamos y nos metemos esa psicosis de todo lo que escuchamos siempre de bandidaje de huevazón de esa entonces cuando queremos relaciones serias cuando queremos algo y queremos fidelidad y todo ese tipo de cosas no la encontramos por qué porque siempre estamos apadrinando todo el otro tipo de sinvergüenzura que escuchamos en otro tipo de canciones hay que mantener la cosa con un balance esto es el tipo de canciones que hacen falta para balancear el montón de canciones negativas que dan a un estilo de vida que realmente no queremos vivir toda la vida entonces necesitamos a veces compensarlo con canciones así tú sabes de todo lo negativo que hay tú tienes que tener algo positivo para que haya balance loco señor de la vida es balance en todo sin paracaídas por ti voy a lanzarme una vida entera si te soñé cambiaste mi rutina y de ti me enamoré fue larga la espera y al fin te encontré la perla de mi vida no la dejo perder que no sea tu cuerpo que me impresione ni tu belleza que me obsesione me gusta mucho y es lógico pero quiero un amor con propósito dime tú dime tú dime tú dime tú dime tú dime tú propósito propósito eso fue un buen junte chiqui dobs eso fue un buen junte fue un buen junte porque el estilo de los dos es muy parecido pero al final del día aunque en concepto los estilos son parecidos realmente en ejecución voz, canto etc no lo son cada uno se distingue y diferencia el uno del otro buenísimo como esta vaina la idea tuvo buena la ejecución también el video algo tranquilo algo no sobresaturado con cuestiones un video nice también la canción muy fucking mellow una canción nice compa una canción de esas canciones como digo canciones buenas una canción clean limpiecita aquí tú no tienes que editar nada para que no suene esto no suene lo otro esto lo puede escuchar desde el más chiquito de la casa hasta el más grande y tiene una buena orientación en lo que es el propósito del tema como se llama propósito yo no soy uno de esos romanticones pero cuando una canción es buena y tiene un buen mensaje y aunque sea una canción romanticona está cool se puede vivir se puede escuchar se puede tripear loco vámonos de aquí ustedes vieron algo que yo no vi escucharon algo que yo no escucho si saben algo si saben algo que yo no sé comentenlo acá abajito den like compartan suscríbanse al canal si no se han suscrito y si andan por la calle por favor cuídense 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 que se les quiere de gratis loco casa en panameño le decimos shantin a las mujeres de cariño mami ya el night train va chau